Hoy vengo a pedir perdón por lo que ya sucedió Porque entregaste a mi vida tu cuerpo con gran amor Hoy vengo a pedir perdón por lo que ya sucedió Porque entregaste a mi vida tu cuerpo con gran amor Le prometí que la quería y le pagué con traición Y luego me marché lejos para causarle dolor Le prometí que la quería y le pagué con traición Y luego me marché lejos para causarle dolor Cuando volví a regresar decía la gente en el pueblo De que ella se había casado, ay por amor y despecho Cuando volví a regresar decía la gente en el pueblo De que ella se había casado, ay por amor y despecho Le prometí que la quería y le pagué con traición Y luego me marché lejos para causarle dolor Le prometí que la quería y le pagué con traición Y luego me marché lejos para causarle dolor Le prometí que la quería y le pagué con traición Y luego me marché lejos para causarle dolor Le prometí que la quería y le pagué con traición Y luego me marché lejos para causarle dolor Las raíces musicales de nuestro país están en Radio Sensación La nueva generación Aníbal José Fugitivos Me dijo te quiero Y yo le traí Le entregué mi alma Y no presentí Que un día se iría Sin adiós decir Y me dejaría Amándola así Me dijo te amo Me dijo mentiras Mentiras bonitas Y yo le creí Que duro es el destino Y sé que algún día Sufrirás como yo Me dijo te quiero Me dijo te quiero Y yo le creí Le entregué mi alma Y no presentí Que un día se iría Que un día se iría Sin adiós decir Y me dejaría Y me dejaría Y me dejaría Mentiras Mentiras bonitas Y yo me rendí Sin adiós decir Sin adiós decir Y me dejaría Sin adiós decir Y me dejaría Sin adiós decir Es algo que se iría Sin adiós decir